¡Buenos días familia Cepeda! Bueno, buenas tardes, ya es la... yo creo que es las 2, sí, las 2 de la tarde y apenas estoy levantando la cámara, miren mis pelos de embarazo todavía no me caen los tonos para la cámara, pero solo me deben de caer ahora para componer esta mendiga pantalla pero quise grabar porque estoy haciendo unos sopes, la primera vez que hago sopes, tengo a mi amiga María en FaceTime porque es la que me está diciendo cómo los haga, porque jamás los he hecho, pero les quería enseñar cómo lo estoy haciendo para que miren y aprendan junto conmigo, espérenme porque aquí tengo estos en el comal y se me están quemando por ir a agarrar la cámara, estos son los que ya tengo cocinados y acá, ¿por qué no te oigo? ¿Me oyes? ¡Jajaja! Ahí tengo a María, pero me enseñó a hacer la masa porque no me quería salir bien, aquí están los que ya están hechos y los que estoy haciendo para que no me digan que no los hice yo los hice yo, ¿verdad? Sí, sí, sí los hiciste voy a sacar los que tengan el comal porque se me están quemando déjame pongo este aquí y saco estos y ya se me están quemando enséñame a los que le hiciste el el RIDGE lo platito oh my friend, good job so, estos ya cuando los acabas de de sacar de ahí de nomás me dijo que le pellizcaran los lados para subirle para arriba como un plato y luego les voy a echar carne de carne picada con papas, cebolla, chile y tomate y ya, ah no, primero las tengo que dorar, ¿verdad? Sí, las doras en aceite como unos ya cuando el aceite está bien está bien caliente las pones como unos dos minutos por cada lado depende de qué tan también tengas tan fuerte la estufa pero nada más para que se terminen de ¿se tienen que poner más cafecitas o nomás agarrar como que no, no, no cafés, cafés bueno, a mí me gustan los míos me gusta que me queden like crunchy so yo sí los dejo que se me ponen que se me duelen poquito pero si los quieres así suavecitos nomás te digo le ponlos like two minutes por cada lado y ya se te se te acaban acaban de cocer bien si es que no está bien cocida la masa y saben mucho más ricos cuando duermos con el aceite se me quema se me quema se me quema se me quema ¿ya cuántos llevas? llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y tengo uno en el comal ¿y cuánta masa te queda? ¿te queda mucha masa? como para unos tres yo creo ok ok, no puedo con la cámara déjenme aguas ahorita las prendo miren mi gordo ha estado chilla y chilla y chilla ay ya no, 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 no hoy se durmió como a la una y se despertó a las dos y media o nada más ha dormido como una hora y ahorita yo creo que ya trae sueño pero ¿se lo duermo ahorita? ya no puedo dormir en la noche papás anda de malo ya, ya ya, ya mira, mira 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 estoy haciendo la carne para las para los sopes estoy haciendo a ver si mira carne picada con cebolla papas y acá tengo el tomate que le voy a echar tomatolita me iba a echar chile pero mejor no para darle poquito de esa carnita al gordo como quiera voy a hacer una salsa aparte y le voy a echar salsa a los sopes y luego voy a moler unos frijolitos les voy a echar frijoles carne molida crema queso fresco y salsita y a ver como quedan chicas porque es la primera vez que las hago pero ahorita las miro porque estas no de malas hasta las miro no he grabado nada chicas Junior ha estado bien dice Raúl que Chipi no ha dejado de llorar ha querido brazos y ha estado llor y llore lo he puesto a dormir y dura la primera siesta duró nomás una hora la segunda duró nada más media hora así es de que no he tenido chance pero ahorita está en la sala y está contento así es de que ahí lo voy a dejar aquí están ya los frijoles molidos esta es la carne molida con papas que cociné la eché a la de esta porque aquí donde la cociné le eché más aceite y voy a poner a dorar los sopes estos son los que me salieron con la masa que hice que son suficientes para cenar Raúl y yo y para que lleve de lonche mañana so ahorita lo que voy a hacer es que les voy a meter al aceite a dorar ya está caliente el aceite se oye que ya está caliente pero no yo creo que todavía le falta porque no está haciendo ni ruido es que todavía le falta poquito este y Raúl pues ya viene el camino solo les dije que le voy a echar frijoles carne molida con papas ya hice la salsita aquí está la salsa que le voy a echar y tengo la crema y tengo un poquito queso fresco que voy a usar nada más para Raúl porque yo cuando estoy embarazada no como queso fresco trato de no comerlo porque el queso que no está pasteurized como se dice en español pasteurizado no sé cómo se dice no es bueno cuando estás embarazada tiene mmm tienes mucha posibilidad de que te pegue alguna bacteria entonces yo no lo como cuando estoy embarazada pero cuando no estoy embarazada me encanta con frijolitos y tortillas está bien rico pero bueno son las 7 ya así que déjenme termino porque Raúl ya me lo llega ¿cómo quedaron? ¿están crudas? no hombre ¿están buenas? pasé mi primera vez ¿qué es? son sopes ahora vamos a desigar ahí está la mía no tiene queso pero le voy ¿me dejaste el aguacate? sí le voy a echar el aguacatito ibas a ir gorditas pero me van a faltar pedazos de arriba mira es más fácil porque no las tengo que abrir es casi lo mismo sí no más que las gorditas a mí no me gustan doradas y estos sí son doradas ¿las gorditas te las comes doradas? sí y salsita picó la salsa vamos a sumar toda roja ya a comer no andas gordo vente ¿quieres carne? vente carne carne para el gordo buenos días familia cepeda es viernes viernes y por fin salimos a la calle el gordito lluv hemos estado encerrados toda la semana no he salido para nada más que el día que miraron fue el lunes que vimos el mandado pero eso fue ya cuando llegó Raúl no hemos salido para nada porque todos los días han estado llueve y llueve y bien frío este o si no está frío como quiera está lloviendo es de que yo prefiero no salir cuando está así porque batallo más con el gordito cuando está lloviendo este so no hemos salido pero ahora es viernesito está fresco está 52 grados pero no está lloviendo por fin ahora iba a ser el único día que nada más había como 20% de agua sábado y domingo va a ser otra vez pura agua llueve y llueve y se me hace que la semana que entra va a estar bien frío va a bajar a los 30 entonces vamos a lograr ahora para salir el gordito y yo desestresarnos de la casa salir un ratito y aunque el gordo ya le está dando sueño a ver cuánto aguanta ya son las 12 20 voy saliendo de la casa voy en camino a la casa de mi cuñada a recoger a mis suegros se van a venir unos días para acá para la casa voy a recogerlos a ellos y luego tengo que llevar a mi suegra que recoja sus medicamentos y luego voy a la walmart porque el junior necesita leche necesito comprar otras cosas que necesito ay dios necesito comprar otras cosas que necesito para la casa así es de que para allá vamos chicas ahorita se me había olvidado por completo sacar carne o algo para hacer de cenar así que apenas los saqué a veces se descongela para a tiempo para poder hacer de cenar pero bueno voy en camino por mi suegra y luego las miro ok no me acuerdo si les dije pero ya por fin recibí los tornillos de la cámara ya no estoy batallando los tornillos no son igualitos a los que van con la cámara porque no vienen de canon pero si quedaron porque yo había tratado de otros tornillos y ni uno quedaba este si quedaron así es de que ya le puse el tornillo apreté el otro con el screwdriver que me mandaron y tengo uno alzado para cuando se vuelva a caer ya tengo uno alzado así es de que si ustedes tienen esta cámara las que son también en blogueras y eso se les afloja el tornillo o algo acuérdense se les afloja el tornillo se les afloja el tornillo a la cámara lo pueden encontrar en Amazon chicas en Amazon está 13 dólares por 1 20 dólares por 2 si se me hace que sube a 3 si quieres 3 no más se me 2 no están muy baratos porque es nada más un mendigo tornillito pero se necesita cuando estás usando la cámara se necesita pero bueno voy en camino voy manejando así es de que las miro de rato ahí les veo andamos en la Walmart yo vine a agarrar las cosas que no estaba para Junior ando buscando mis suegros se me vinieron para acá me miré que venían para acá donde se fueron cuantan tus huelitos no no te puedo dar la cámara oh little brother que bonito nos ando buscando ahí andaba en un lado de ustedes y se dejaron venir para acá ya ya acabo de llegar a la casa trae un dolor de cadera uy acá en la derecha miren les iba a enseñar como dejé la sala moví el sillón chiquito para que hubiera más lugar para que el gordito anduviera ahí anda el gordito el sillón que tenía aquí lo moví para allá para la esquina y así el gordito puede andar todo esto con el carrito ese que le gusta mucho puchar hasta que ya aprenda bien a caminar estaba pensando en quitar la alfombra esta pero no sé todavía a lo mejor al rato este pero ya el gordito puede andar todo esto sin estar topando con el carrito con el sillón nada más los empujé para allá la troquita por si se preguntan todavía está aquí Raúl se lo voy a dar al garage en cuanto tenga tiempo y como yo no trapeo porque no puedo chicas si nada más caminar se me va el aire compré este para ver le digo error que me voy a comprar y me iba a comprar uno de esos nada más para estarle dando una pasada al piso para quitar lo que es el polvo y eso que se junta y tiene un botecito le puedo echar agua con pinón y es de garra que puedes meter a la máquina a lavar en vez de estar comprando toallitas y aquí nomás le puchas a este para que suelte el agua solo voy a calar y les voy a decir si me gustó o no me gustó este costó 20 dólares en la walmart y es el que voy a estar usando nada más para dar una pasada así ligera a lo que es el piso y quitamos el polvo y eso para que el gordito no se ensucie cuando anda gateando aquí sí gordo que más miren me compré estos tenis en la walmart a lo mejor ustedes no son mucho de comprar tenis de la walmart pero me prendo el foco andábamos mi sogra y yo mirando los tenis y estaban a 10 dólares en la walmart y me los puse y como tienen mucho esponja aquí los sentí tan a gusto y esto está suavecito ahorita como traigo mis pies que todo me canso los sentí muy muy a gusto los compré habían en rosita bajito pero no había de mi talla suagar estos guindos me gustaron mucho por 10 dólares está bien y me compré estos que son para piel sensible porque ya no aguanto los otros rastrillos me salen me duele y siento la piel bien irritada cuando me rasuro y ya ven como quiero empezar a ponerme más vestidos o con estos a ver si me ayuda a cuando me está rasurando bien a que no se me sienta tan fea la piel también yo les aviso si estos los sentí mejor que los otros o no este mis desodorantes estos son los desodorantes que yo tengo mucho 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 que uso estos siempre compro el paquete de dos me duran bastante pero siempre compro el Dove Original Clean tengo años años usando esta marca tengo unos frijolitos cociendo y mi suegra va a hacer unas tortillas de harina con con frijolitos chorizo y huevitos se me hace que dijo que tenía ganas de hacer le quiero hacer unas tortillas de harina a Raúl al chiflado de Raúl so parece que mi sogro fue a la tienda mexicana que está aquí cerca a comprar harina porque yo como no hago yo no hago tortillas de harina pues no tengo harina y puse los frijolitos había sacado carne fajita pero yo creo que se la vamos a hacer mañana porque mi suegra quiere huevos so la metí al refri y mañana hacemos la carnita pero ya es tarde chicas ya son las 5 y todavía no les edito este video porque han dado en la calle aunque no les grabé tanto pero ahorita lo voy a editar aunque esté cortito y se lo subo y ya ha estado de domingo depende de lo que hagamos que yo no creo que vamos a hacer mucho porque va a estar lloviendo todo el fin de semana según pero pues ya saben que les pongo su video el lunes hoy estoy lavando mis colchas voy a ir a meter las otras colchas a lavar porque ya saben que el gordito se estuvo miendo en ellas y no había tenido chance de lavar bueno se me olvidaba al meterlas a lavar sometí lo que es el proctor del colchón a lavar en la mañana y ahorita voy a meter las colchas miren como se arranca el gordito con el carrito ya se suelta más ya anda más suelto se suelta y empieza camina y camina pero esto trae suelta ven me enseñanle como caminas ándale caminale caminale está viendo la tele ya tiene mucho que no le ponía Mickey Mouse está viendo Mickey Mouse parece que vas en cámara lenta gordo hace rato lo puse y se va en chinga corre 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 todo hasta allá con el carrito me gustó de que de que quité el asiento de aquí porque le da más campo al gordito y no todavía no quito la mesa esa todavía no lo desacupo pero lo voy a hacer chicas I promise yo creo que este fin de semana a más tardar esa mesa se sale de allí para que haya más campo y luego estaba hablando con mi mamá de no sé si la mesa esta ahorita está llena de mugrero porque vendé todo lo de la Walmart ponerla así no se va a ver muy bonito que digamos pero le va a dar todo este campo a Junior para también andar caminando este sin que esté topando con nada díganme ustedes qué piensan si la mesa en vez de ponerla así la ponemos así más para acá para que ya me ando cayendo con esta cosa para que el gordito tenga todo esto libre para estar caminando de aquí a la cocina qué piensan ustedes ya me ando cayendo con esta madre ay dios de mi vida déjenme la pongo acá mientras no la quiero alzar porque si la alzo ya no la uso miren no les enseñe le compré otro champú al gordito este es el que uso en las noches cuando lo bañamos en las bueno siempre lo bañamos en las noches pero este es el que usamos es de Calming Johnson's Shampoo es del moradito y este siempre lo usamos en la noche porque según les ayuda a dormir mejor y este es un como se llama un mat un tapete para poner en la bañera agarré este de bebés en vez de los regulares porque se me hizo más largo lo abrí en la tienda y si estaba más largo que los regulares que venden para los baños este y más grueso porque creanlo no todavía bañamos al gordo dentro de la bañerita de cuando estaba chiquito so ahora voy a empezar a poner este para en ya sea en el baño de nosotros o en el otro baño donde bañamos al gordito donde decidamos bañarlo esa noche y así lo paramos ahí arriba así lo paramos ahí arriba cuando lo estemos bañando y no se nos caiga si decidimos Raúl lo quiere empezar a bañar en el baño de nosotros que no es bañera es esa regadera de sin como se llama sin tina este si así le podemos poner el tapetito que no se resbala y Raúl lo baña ahí y si lo baño yo en la tina pues le pongo el tapetito ahí para que se nos haga un poco más fácil ay me duele la panza hace rato me dieron unas agruras bien fuerte pero así chicas no me les iba a enseñar esas dos cosas déjenme me pongo a tomar agua porque son las 5 y hoy por andar en la calle casi no he tomado agua y lo siento siento la diferencia cuando no estoy tomando agua me voy a agarrar agüita que eres haciendo papas tu de madre así se entretiene una vez hace más para acá mira donde no está tanto lo negro ahí 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 hay hay papas no mamás no mamás no mamás a ver a ver junio one two three hey one one three four two one two suéltalo páratelo como que enfrente y suéltalo estúpido enfrente de ti como páralo así enfrente de ti ándale así ¿se quiere caminar ya? junio hey one two three mi amor one two three una más one two mira tú para acá espérame así 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 junio 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 así está agarrando a la cachucha jajajaja ¡éis hemos? ¡ay pinche viejo! ¡están muy mozo pinche viejo y al cumplir ándale ¡ vímonos! vamos a poner la tableta para el Es un gran hotel, es un gran hotel. Buenas tardes, familia Cepela. Hoy es dominguito y ya son como las 3 y media. Apenas estoy levantando la cámara. Hoy no hubo video de sábado, pero hoy dominguito les voy a tratar de grabar un poco. Ahorita andamos en la tienda porque la verdad no son las cosas. Y luego de aquí vamos a ir a comer. Yo te lo admito. ¿Esos son los que compras siempre? La vez pasada y me duran una semana. ¿Una semana te duran y luego se queman? Sí, pues todos se queman. Pero pues, están baratos. Avientalos allá abajo, ¿cuántas los sacas? ¿Qué te tiene, mi amor? Miren los shoes del gordito. ¿Ya los ensucio, viste, Gordo? Suerte que se cayó. ¿4? ¿Quién? ¿Ya? Mira la actualidad. ¿Y eso es la hora? ¿Sí? ¿Y eso es la hora? ¿Cómo se es el cenario? ¿Cómo se es el cenario? ¿Qué tal? ¿Es un cenario? cuatrocientos ya está era como de unos 80 dólares pero como de 80 y eso es yo creo mira esa es el mismo precio está 99 mira ya está quedado de 89 no sé que que traen esta es black and decker mira es me imagino que es mejor marca que la de allá y está el mismo precio no why eso no es mi marca porque la de walt está a 150 porque si que no es buena la de black and decker no sé qué marca es la que le compramos pero por qué está tan cara la guay también tiene dos y este también es para ponerla a cargar a ver esta puede prender hasta una b8 ciento veinte psi para las llantas junct starter digital compressor usb alternator para checar el alternador eso no sé qué es esto no está ahí para conectar qué es la chingo un reúl saca de ésta si es el acabado solo es que es puro es que es mucho cáscara fuera mira puro grande pero no llenas aguantes a ver qué tan picoso les quedó a ustedes ahí viene, oh hay tren para la basura gracias no están tan picosas está bien yo no se acuerda como estaba en el video no, no lo vi, yo vi la bolsa pero yo me amasqueraba que te traigan platos para que te calmes ahí está, aquí está lo salvaje aquí está lo que no está bien están papas, papitas no, yo no me acuerdo de guantes no, pues como quiera no pudieras el bolso tú nomás me los pelas a mí ¿quieren pabellos? como yo mamá no, yo no es que su chamara sí se le va a ensuciar a ver no, yo no quiero mis sueños se quedan a ver si alguien más trae pon uno al gordo para sus papas ahí en una, una servilleta, mira pon una servilleta acá y así no, le pongo un guante y con ese con ese agar ¿qué pasó? ya vas a llorar oh, es que se cayó su baza y el zapato con su babero ya le dio la maña a usted, ¿verdad? esto es lo mío acabas de comer, ¿y dónde andas? en el McDonald's andamos en el McDonald's porque el gordo quiere un frappe y fuimos al Sonic y yo me compré una bebida oh my god, ¿verdad? sé yo, ¿verdad? cada vez me voy a beber y ahora vienes al McDonald's estaba haciendo la competencia acabando de salir de cenar acabando de comer el chingo de camarones pero es que tenía ganas de raspa ¿no? ¿qué dices para por una raspa? vienes de cenar llegaste al Sonic y a McDonald's y ahora McDonald's y estamos pensando a dónde más ir pero yo creo que vamos a la casa no, porque está chingada que nunca salgo por eso no puedo estudiar en mi casa y ir acostando ay, cállate whatever también dices no puedo creer que estoy encerrado le podemos poner una movie como que se me quieren trincar las piernas y es ponemos una movie entonces hubiera pedido el grande el frappe sí para estar ahí comiendo ¿se puede cambiar? no yo agarré una chiquita tú agarras una chiquita tú agarras una chiquita es nomás una un vero ¿cómo se llama? dessert un probete, güey no dessert ¿cómo se llama? postre es un postrecito dulce después de la comida es un calambre 100 kilos y también pedimos cookies chocolate chip cookies es de tanto travesón fuimos a dejar a mis suegros al bingo al bingo muy viejillos viciosos ¿es de mi panza? ay no estás bien paradas yo sé si me cae si me cae otro camarón una spicy no ¿qué es spicy? ¿por qué? ¿pararemos a poner una movie en el red box o agarramos una movie del cable? en vez de pinche cable no hay nada siempre las mismas ¿de Netflix? oh vamos a ir a ver el movie vamos a ver el cine ahorita no podemos ir al cine tan loco oh a lo mejor en Amazon hay una buena movie ok nos vamos a estar quedando dormidos para las 8 ay no después ya nos bañamos mi sueño ya no me haces a dormir pues si pues yo me levanto en tu cama mañana es lunes que no descansaste ni un día no todas semanas sin descansar ay pobrecito mi corazón es ok descansa es muy bien voy no hay otro bobón yo voy esto duerme todo el pinche todo el traizone se ve pa' atrás porque no le quites el gorrito va a venir sudando ay se nos va a quitar no me no puedo abájate no abájate abájate estás ahí le voy a dar toda la vuelta yo ay me dio el pinche ay hijo de la chinga pinches está sudando ya 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 nos vamos ya papá es yo creo que pensó que le iba a bajar si ya mi amor ya ay pinche una tarjeta ya te la digo ya te la digo vamos a hacer y pocha de chiquito ya ok pocha de chiquito chiquito y de chiquito ya te la digo no te la digo ya no te la digo ya no te la digo no te la digo mira la gente cómo la tiene esa parte esto me parece ¿Cómo? Toda estirada y mi car... no, aquí está. Mira, no están agarrando aplicaciones. Dicen now, no not. ¿No sí? No, estamos leyendo. ¿Para qué van a poner un sign diciendo que no están agarrando aplicaciones? Ojo llega mucha gente a preguntar. ¿Cómo sabes? Pégale el poco al gordo. Pinche madre, estoy un pinche viejo. ¿Sabes? También se me antoja una coca de aquí. ¡Llame ya! ¿Qué río? Una coca con hielo. Te ibas a llevar carne esa mañana, la que no llevaste ahora. No es fácil ese de comer. Está bien rica la fajita, bien suavecita, ¿verdad? Pues de la mañana agarró un pedacito, estaba bien pinche dura, como que decía, se te quemó. No, es que sí, fue el último que se quedó, el último pedazo. Está bien durota. ¿Está bien quemado o qué? Sí, en tostada. Ni sabía fajita. Mira, cuando andamos comprando el cuarto de Happy Meals. No, 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 no. No, 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 no. Ya mero. Quedaste chillando. Ya quedó un toy. Este toy ya lo tengo. Qué emoción. Supiere que le va a traer todos los toys. Quedaste chingando. Se enojan a ver que es cuando le dan un juguete que no querían. Sí. Mírase la panza ese día, güey. Cállate. Y todavía viene el McDonald's a echarle más. Cállate, loca, que tú y yo estamos igual. No, pero ese está mal, mira. Ya. Mira, te digo que te vamos a pegar a la pared, eh. Pinche toca prenderse todo. Pinche huesita que te dan. Pinche bolsotas para estas galletitas. ¿Por qué nomás no te dan esto y se ahorran estos? Ah, no, ahora será para atrás. Hey, ¿quieres comprar? No, no necesitas. ¿Qué? No, no necesitas. No necesitas. No necesitas. No necesitas. No necesitas. Essea. No necesitas. Caritas o no. No necesitas. Buenas, calcula. Miren nada más. Cookies del McDonald's. ¿Quieres? Espérame. Son tres para mí y una para ti. Estás güey, te pedí dos. Una. ¿Habías pedido? No, porque entre más pedimos, más tragamos. Después te vas a poner con el viejo barrigón ese. ¡Cállate! ¡Ay, güey! ¡Está calambando! ¡Ándale! ¡Más, qué broma! ¿Qué le pedí? ¿Tornillos allí ya? ¿Ya? ¿Dónde? ¿Lo mandé a pedir por Amazon? ¿Te ves que no ves mis videos? No. ¿No te das cuenta de lo que hago? Ya no miren videos, ya no tengo chance. Me mandé a pedir por Amazon. Porque llamé a la compañía y me dijeron que ellos no podían mandarme torneos. Que tienen que mandar la cámara. ¿Cuánto le dan la cámara? ¿13 por 1 con el desarmador o 20 por 2? Más neta de 2. Ahí tengo uno al sábado porque se me cae. El chiamo son todo tiene, ¿verdad? Voy a probar tu café. Ahí voy. No, no lo voy a probar. ¿También lo vas a probar? Miren, no. ¿Uno qué? Un trago. A ver. Estamos de pinches tanques. No hay problema. ¿Cómo que no hay problema? No, hombre. Está bien bueno todo esto. ¿Cuál está pinche de basura? Está bueno. ¿Una pizza? Buenas tardes, familia. Espera. Voy a cerrar este video ya. Como pueden ver, fue de parte de viernes. El sábado no grabé. Entonces fue como que viernes. O jueves también. Ya no me acuerdo. Pero fueron antes del fin de semana y el domingo. Porque no grabé el sábado. Y no les subí video. El viernes. Quiero juntar todo en un solo video. Espero que les haya gustado. Pero ya lo voy a cerrar. Ahora tuve que ver al gordito al dentista. Eso lo van a ver en el próximo video. Pero no olviden hacer like a este video. Suscríbanse a mi canal. Compartan para que la familia Cepeda siga creciendo. Y como siempre. Muchas, muchas gracias por ver mi Cepeda Live. Bye. 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 Gracias.